Se reprocha también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria. No se les puede quitar lo que no tienen. Más por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, o elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le corresponden. El triunfo del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción conjunta del proletariado, al menos el de los países civilizados, es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Como estadounidense, persona de conciencia, es importante aprender los mensajes de este manifiesto comunista para ver que cuando parece indominable el poder del imperio que oprima a la gente por todo el mundo, pero en primer lugar nosotros, los estadounidenses, con la pobreza, con falta de servicios, como sin ninguna protección social, es necesario recordar que tenemos un mundo de aliados en nuestra lucha. Y es el mundo de los obreros y los que no tienen el poder a trabajar también. Y que es una lucha misma, es una sola lucha en todo el mundo. Y estamos parte de esto y tenemos un rol crítico para avanzarlo. Por eso celebramos el Libro Rojo en su día de conmemoración. ¡Gracias!